Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Glenda Ozuna plantea, está creciendo el número de morosos, pagan a los 3 o 5 meses. No podemos demandar por ese monto, ¿cómo procedemos Elías? Es un fenómeno, Glenda, que se está dando en una cierta cantidad de edificios. Es preocupante, ¿por qué? Porque, bueno, por la situación económica todavía a lo mejor continúa siendo viable para una familia retrasarse 2 o 3 meses porque el dólar también está perdiendo valor de compra. Entonces, no, bien, yo te pago a los 3 meses, te pago al valor referencial dólar, pero a lo mejor en esos 2 o 3 meses ese dólar se depreció en un 12, en un 15%. Entonces, aquí hay que poner el ojo. Hay empresas, hay instituciones que dan el servicio de apoyarte en el recordatorio de la morosidad vía correo electrónico y vía mensaje de texto. Y, además, el historial financiero, que es lo más importante de esa persona que hoy en día está morosa, queda registrado que él es moroso en el condominio. Cuando ya, probablemente, a finales de este año, comienzos del año que viene, volvamos a tener crédito, en este caso en divisas, en Venezuela, los bancos van a apelar a ese historial cambiario, a ese historial financiero, administrativo, para poder determinar si le hacen un préstamo a ese vecino, si le expiden una nueva tarjeta de crédito. Ahí está la razón fundamental. Por favor, escribe a info.micondominio.com, elías, dame el vínculo, y yo te doy el vínculo con quienes te pueden brindar ese apoyo en la comunidad. El historial financiero, el historial crediticio, es el argumento más importante para las personas que se retrasan un poquito en el condominio. Se van a ver perjudicados a la hora de optar a un crédito bancario. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Nos presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.